Buenos días, señor Juan Domingo Alfonso Paradisi, presidente de la Junta Directiva de la VEDA, señores miembros del Consejo Directivo, señores podentes, moderadores y participantes en las jornadas anuales de la Asociación. Es para mi honor el poder dirigirles unas breves palabras como representante de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el comienzo de esta importante jornada anual de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. La jornada que hoy comienza está enmarcada dentro del espíritu de la finalidad de la asociación, que no es otra que la promoción del estudio, investigación, actualización, inundación del derecho administrativo y la difusión de dichas disciplinas jurídicas, tanto en Venezuela como en el exterior. La Asociación Venezolana de Derecho Administrativo tiene más de cinco décadas de existencia y fue fundada por la iniciativa del académico Alan Randol Buber Carías y un grupo de administrativistas de la Escuela del siempre recordado profesor Antonio Moles Caubet. El tema escogido por los organizadores del evento ha ocupado durante siglos el interés del jurista. Hoy lo examinamos a la luz de nuestra época en una perspectiva que añade pareceres característicos de la misma. El título de la jornada es sugerente de esa relación conspicua que a lo largo de la historia ha existido entre el derecho de propiedad y el Estado o el que haga sus veces. En esta materia pareciera que las nuevas y los viejos problemas se superponen con fórmulas de solución apegadas a consideraciones ideológicas que han constituido el caballo de batalla de ideologías como el capitalismo y el marxismo y las variantes derivadas de los mismos. Todo ello un mundo cambiante en el cual el sentido mismo de lo que constituye la propiedad o el ser mío se ha encontrado siempre aferrado a un algo material que hoy parece diluirse de alguna forma frente a una desmaterialización promovida por la necesidad de hacer negocios a través de medios electrónicos. En tal sentido una serie de luchas y compromisos que constituyen la expresión más firme de la necesidad de lo que vivimos y la razón de propiedad. Lo anterior parece asumir formas más sensibles en todos los relativos, por señalar un solo ejemplo, a materias como la propiedad intelectual. Es meritorio que AVEA se aboque a un tema que hoy asume aristas de gran trascendencia como los derechos humanos y que en el mundo de hoy se manifiesta por la necesidad de lograr compromisos institucionales que permitan conciliar la eficiencia económica con la justicia social. El evento de hoy y la participación de valiosos expositores entre los cuales se encuentran miembros de nuestra corporación obliga a la misma a estrechar lazos de cooperación y apoyo con la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. De más está desearles a ustedes que tengan un absoluto éxito en el evento que hoy se realiza y que pueda aportarnos elementos necesarios para un análisis delicado como el que tenemos en una situación actual como la de Venezuela. Que tengan todos un buen día y que tengan una jornada que les den toda la información que pueda darle para mejorar nuestro conocimiento del derecho administrativo y las explicaciones y situaciones que debemos dar en Venezuela con respecto al mismo. Muchas gracias y feliz día. Gracias. 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 Gracias.